Música 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 Solo debajo de la arena buscamos agua. Hay un grifo para todos, para todos, la gente puede beber. ¿Para todo el pueblo? Sí, a veces sí. Si gastamos agua, no hay agua para todos. Nosotros tenemos distintas marcas de agua. A lo mejor ellos siempre deben el mismo agua, la misma agua, pero nosotros a lo mejor hay más marcas de agua. Si no hay agua, pues vamos a la fuente o a comprar agua. Estiremos globos. Femos tierra de agua. Femos utilizar los gotos para tirarnos agua unos a los otros. Caledas. Femos muchos lugares. Música Pues, 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 vamos caminando tres o cuatro veces hasta aquí para agafar agua. Cogemos la fuente para ponerla en la cuba. Para echarla en la cuba, para beber la gente que tiene cuba y echar agua para beber todo. Buscamos la vida, sí. Música Me gusta el agua del prado. Es que del Sahara, no digo el de aquí. Porque la del Sahara está más mala. No está mala. Es que yo no digo es mala. El agua es que no como de aquí, porque tiene una cosa. No como aquí. Tiene una cosa que sale, no es normal. Y tiene sal. Y aquí, del aquí, no tiene sal. Yo puedo servir el agua porque cuando no veas el agua puedes deshidratar y también podría afectar el tuyo cuerpo. Pero es que está muy buena. También. Música Creo que el agua es muy importante. Se agradaría que todo el mundo tenga esa agua para vivirla. Música